Lo que acaba de anunciar el Senado Gobernador de este nuevo programa, el Ahora Turismo, que va a tener vigencia a partir de enero hasta el mes de junio. Todos los primeros, la primer fin de semana de cada mes, con un descuento del 15% y una financiación hasta 6 cuotas sin intereses en el rubro hotelería y gastronomía. Festejar porque creemos que es el momento de que el misionero se mueva dentro de Misiones y que la gente necesita tener alegrías, felicidades y creemos que Misiones tiene todo para todos los poderes adquisitivos. Es una muy buena oportunidad que se trabajó durante mucho tiempo. Y realmente estamos muy contentos porque el misionero, con esta forma de acceso que tiene a vacacionar, un fin de semana, un periodo ahora de enero y febrero, pero sobre todo la temporada baja es muy buena para el restaurante, para el hotelero, estamos en este momento en el cual todos nos tenemos que cuidar. Creo que la solidaridad es la base de tener éxito siempre en la provincia de Misiones. Esto es regeneración del turismo, la inclusión de todo nuestro pueblo misionero en el turismo y esto es un ganar-ganar. Gana el misionero y gana el pequeño empresario o emprendedor que tiene de hace años luchando en marzo, abril y mayo y junio, que prácticamente no hay turismo en nuestra temporada baja. Es fantástico.